hola qué tal chicas bienvenidas una vez más a mi canal aquí mirando mi family recipe si como pueden ver ahí estamos y bueno este vídeo es para una suscriptora isabel palacios mi chula este vídeo es para ti y para las otras chicas también pero bueno isabel me está pidiendo este que como yo en graso mis esta cosa está borracha ya se le aguardaron las patas y no lo puedo arreglar ok ella me está pidiendo como yo en graso mis moldes hay tres maneras tres maneras de engrasar los moldes la más fácil que todos ya sabemos es con este spray ok pero hay otras dos la otra es untarle manteca vegetal con los deditos sostiene si puedes usar guantes perfecto entonces lo que vamos a hacer es ir embarrando enjarrando untando como sea todo en así entonces lo que ya está bien viene bien regadito ahora lo que vamos a hacer es agarrar harina le ponemos harina entonces vamos a empezar a jugar con la harina para que se quede pegada en todo el lado donde pusimos la manteca lo que vamos a hacer con lo que queda es tirarlo o vaciarlo en otro en otro recipiente o si tienes más moldes que vas a engrasar lo puedes usar ok entonces lo sacude y te queda el molde así así queda el molde que mira ya está listo para poner la como se dice la masa del pastel la tercera la tercera manera de preparar esta es con aceite y harina yo voy a poner una taza de harina aquí esta es media taza pero voy a poner una taza ok una taza de harina y tienes que ser tiene que ser en un este como se dice lo tienes que tener en un es en un traste de estos con su tapadera y lo metes al refrigerador vamos a empezar poniendo media taza de aceite así y a mezclarlo voy a buscar un tenedor entonces así mira vamos a mezclarlo bien 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 vamos a mezclar bien 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 mezcladito esta preparación te dura como que será unos depende de verdad si usted lo usan mucho si lo usas más mucho como unos 4 o 5 meses en el refrigerador ok mira ves si quedó ahorita por la calor se me hace que está muy hasta el aceite está caliente y eso que no no hay nada aprendido aquí le voy a poner un poquito más porque si éste no esté no llené mucho mí mis éstas ok y así muy bien mira así tiene que quedarnos nuestra pastita para engrasar ahorita te voy a enseñar ahorita te voy a enseñar como éste cómo queda en el en el este molde es de éstas ok voy a buscar mi ok tenemos que tener nuestra brochita aquí está la voy a poner acá voy a traer mi molde una no entonces lo hacemos así contamos si no puedes con la brocha vale con la mano y así no más tenemos que untarlo ok ya esté lo demás se lo podemos ir quitando así y listo ahí está le falta todavía que esté bien bien esté mezclado y así eso es todo son las tres maneras de engrasar nuestros moldes ok tres maneras las tres funcionan las tres maneras funcionan y bueno así eso es todo espero que me dejen sus comentarios sus opiniones que piensan de estas tres cuál es su favorita y bueno eso es todo chicas hasta luego bye blanca estrada case y más bye y y y y y y